A mí me daba gracia porque uno es de una generación que cuando te dicen al director o su directora, directora, uno se imagina personas grandes, una gente seria, respetable. Con estos directores se puede negociar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta fundación Aguar Voice. Bueno, Aguar Voice es un movimiento de jóvenes, un movimiento cultural internacional en los cuales los jóvenes luchan en contra de todas las injusticias sociales y lo hacen a través del arte. Tenemos compañías teatrales, tenemos programas de radio, realizamos manifestaciones sociales y culturales y la idea es hacer que muchos jóvenes empiecen a hacer algo a favor de la vida y para un cambio, para la justicia, para la paz en el mundo. ¿Cómo se lleva un acuerdo sobre contra qué luchar, verdad? Porque en realidad, cuando hablamos de injusticias, podemos hacer una lista larga como mi brazo y necesitamos tres brazos más también, ¿verdad? ¿Cómo se lleva un acuerdo en este grupo para decir, bueno, vamos a dedicarnos a esto? Claro. Sí, digamos que las injusticias son muchas. Denunciamos la mafia, la corrupción política y de medios, denunciamos la contaminación, hablamos de pobreza, hablamos de pueblos originarios, la defensa de los pueblos originarios y la defensa de cualquier forma de vida en el mundo y, digamos, denunciamos cada tipo de violencia porque nosotros creemos que todas estas injusticias están conectadas entre ellas y que forman parte de un sistema que quiere destruir la sociedad. Entonces nosotros queremos, a través de nuestras acciones, buenas acciones, a través de arte y pasiones artísticas, denunciar todo eso y decir que hay una esperanza. Hay una esperanza, hay jóvenes que luchan y tenemos que ver sobre todo lo bueno del ser humano, digamos. ¿Una argentina, perdón, un argentino y una italiana? Sí, yo soy italiana, el movimiento nace en Italia en 2014, la compañía, como una compañía teatral, con un primer espectáculo que se llama El Arte Mata la Mafia, en el cual recordamos a muchas víctimas de la mafia y, bueno, desde ahí hace dos años más o menos nos unimos con muchos otros jóvenes más que querían hacer escuchar su propia voz. El Arte Mata la Mafia es una consigna muy universal, pero especialmente es tridente en Italia. Ahí empezó el grupo, ahí empezaron los jóvenes, pero ¿cómo te llega a ti a la Argentina, por ejemplo, esa convocatoria? Bueno, nosotros, en realidad yo venía trabajando en diferentes organizaciones, estaba en contacto con la revista que lleva adelante el padre de Sonia Bonciovani, que es Giorgio Bonciovani, que se llama Antimafia Due Mila, en contacto con esta revista me entero del proyecto y conociendo otras organizaciones locales de Argentina, de Uruguay también, de Paraguay, de diferentes países de la zona, hablamos con jóvenes que estaban trabajando ya en proyectos y propusimos esta idea de unirnos bajo un mismo movimiento, mostrando lo que cada uno estaba haciendo en su lugar, mostrando lo que cada uno estaba aportando en su ciudad, en su trabajo de voluntariado, de ayuda social o cuestiones también artísticas, para que eso pueda tener un poco más de visibilidad y más fuerza en lo que todos queríamos en común, que era, como decía Sonia, denunciar el corazón de los problemas, denunciar el corazón de estas injusticias. ¿Y tienen algún componente religioso esto? No, absolutamente, somos un movimiento laico, abierto a todos los jóvenes que tienen varias culturas, varias religiones y somos un movimiento apartidario, así que el único objetivo es luchar, cada uno con lo suyo, pero a favor de la vida. ¿Cómo llega algún joven que también esté indignado por lo que pase, por lo que ustedes llamaban injusticias, ¿verdad que sucede en este mundo para contactarse con ustedes? Tenemos redes sociales, tenemos una página de Facebook que es Our Voice, una de Instagram como Our Voice, y también en la página web www.ourvoice.it, o si no, al mail info.ourvoice2013.gmail.com Están acá para actuar, ¿dónde y cuándo? Hoy, este jueves a las 20 y 30 horas estamos en... Son muchos más, ¿eh? Por eso hay dos, hay otros dos detrás de cámara y los otros están ensayando. Sí, 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 sí. Hoy los esperamos en Casa Inju, el 18 de julio, 1865, vamos a presentar una obra de teatro que se llama Sueño Blanco a las 20 y 30 horas. Es una obra de teatro que trajimos de Argentina, presentamos en este periodo, dentro del marco del 24 de marzo, por el Día de la Memoria, en la ex ESMA, un centro clandestino de detención, seguramente la gente lo conoce, donde desaparecieron más de 5.000 personas, se calculan ahí. Lo presentamos también en Calle Corrientes y nos permitió encontrarnos con personas muy importantes para nosotros, como es el hijo de Berta Cáceres, ambientalista asesinada en Honduras, madres y abuelas de Plaza de Mayo, el hermano de Santiago Maldonado. Estuvimos haciendo todo un recorrido por Buenos Aires, estuvimos en Fraiventos también, en Artigas, y ahora lo trajimos acá a Montevideo. Muy bien. ¿Te puedo pedir que te pongas de espalda? Sí. Porque se completa, ¿no? Se completa. ¿Ah, sí, está bien? Se completa. Ahí está. Es el lema que tenemos. Esa es la boca que grita, ¿no? A show for that. En alta y clara voz, como diríamos nosotros. Gracias por venir. La convocatoria es entonces en la avenida 18 de julio, en el INJU. ¿Me recuerdan la hora? 20, 30 horas. Bien. ¿Son una multitud en el escenario? Somos 15 más o menos, pero todos los jóvenes somos 500. ¿Y esto qué es? ¿Teatro, una performance? Sí, una obra de teatro y después un debate con el público. Ah, ¿hay debate después? Sí, 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 sí. Hay un debate para entender más o menos las ideas de la gente que nos viene a visitar. Está muy bien. Siempre usamos esta metodología de presentar una obra de teatro en la cual se incluye música, se incluye baile, se incluyen muchas cuestiones artísticas que los jóvenes hacen en nuestro movimiento y después charlar sobre la temática que se tocó. Esta en particular habla sobre la dictadura, momentos de la dictadura en Uruguay que traen a las injusticias sociales actuales que se conectan perfectamente con todo lo que está sucediendo hoy en día. Muy bien. Sonia Buen Giovanni, fundadora y directora de Our Voice, y Matías Ufanti, subdirector de esta organización. Muchas gracias por estar aquí. No se puede negociar. Muchas gracias a ustedes. No se puede negociar. No es tan fácil. No es tan fácil. La tienen clara. Gracias. Gracias por venir esta tarde. Puertas abiertas en el INJU.